Algunas veces estamos en reuniones y no sabemos qué decir, principalmente cuando no conocemos mucho a las personas. Estamos en una conferencia y no conocemos a nadie o solamente a algunas personas. ¿Qué hacemos? Sacamos nuestro teléfono celular y fingimos que estamos hablando con una persona. No, eso no se hace. Estás ahí para poder sociabilizar y eso es lo que vamos a ver ahora. Algunos trucos para hablarle a personas aunque no las conozcas. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Hemos pasado los 43.000 suscriptores muy rápidamente. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Y en esta sección vamos a hablar sobre eso. Cómo hablarle a las personas aunque no las conozcamos. Estamos en una reunión y nos sentimos como a parte de la reunión. Vemos al resto conversando, una conferencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué acciones vamos a tomar? Eso vamos a ver el día de hoy. Veamos. Consejo número 1. Busca información interesante. Busca información sobre el tema o lugar donde estás. Si es un restaurante, sobre su historia o detalles de la ciudad. Si es un evento, sobre el organizador o el tema. Tienes tiempo antes de ir para buscar algo de información. Solo tienes que bajar la cabeza y mientras estás en el taxi, comienza a ver la historia del restaurante. Quienes son los organizadores. Si vas a un evento, si vas a una reunión social. Quienes van a ir. Comienza a revisar los nombres. Comienza a entrar a LinkedIn. La información va a ser muy valiosa. La información es siempre una herramienta valiosa. Así es que dedícale unos minutos a navegar previamente. Prepárate para llegar a la situación y vas a entrar mejor parado. Consejo número 2. Encuentra un grupo. Al llegar, ubica rápidamente a las personas que conoces y acércate con seguridad y buen ánimo. Si estás en un ambiente social, siempre te harán un espacio. Si estás en un ambiente social, en una reunión, en una fiesta, en una conferencia y ves a una persona, aunque al resto no los conozcas, acércate tranquilamente como si fueras parte del grupo. Te acercas y te incorporas. Con seguridad te van a hacer un espacio y vas a poder hablar entre ellos. Consejo número 3. No temas presentarte. La presentación directa, con una sonrisa, un buen grado de energía y diciendo tu nombre, nunca tiene pierde. Este debe ser el primer paso siempre. Llegas al grupo, lo saludas y le dices ¿Cómo están? Mi nombre es Anuor. Sonrisa, tu nombre y buena actitud. Te abren puertas. Te aseguro que el resto va a voltear. Y algunos te van a decir, me llamo Pablo, me llamo Jorge y se van ellos mismos a presentar. Si estás en un ambiente social, un ambiente de extendido, todos están buscando hacer relaciones. No tienes ninguna desventaja con respecto a ellos. Siempre lleva tarjetas. También por si acaso, si la otra persona te saca su tarjeta y te la da, tú sacas tu tarjeta y también se la das. Nunca digas, la verdad que no tengo tarjetas, no he hecho mis tarjetas, se me ha acabado. Siempre tienes que estar preparado. Si estás yendo a un lugar donde vas a poder conocer personas, que es lo que te interesa. Conoces personas, aumentas tu relacionamiento, practicas conversaciones, te sientes más cómodo ante el público. Cada vez lo vas a hacer mejor y de forma más natural. Todo es práctica, pero también, como hemos visto, algo de preparación. Consejo número 4. Escucha activa. Tú no eres el que tiene que hablar, pero sí debes de participar en la conversación. Lo más útil aquí es tu práctica de escucha activa. ¿Sabes de escucha activa? Pues si no sabes, entra a alguno de mis videos que hablo sobre escucha activa. Comunicación verbal, comunicación no verbal. Pero la escucha activa es muy importante. Es hacer preguntas abiertas, estar moviendo la cabeza, mirando a la persona, metiéndole un poco más de carbón y leña a la conversación para hacer que la otra persona hable. Para que sienta que tú estás muy interesado en lo que él dice. Cada información que él te da, te va a ayudar a conectar mejor con esa persona. No tienes que estar hablando. Tú tienes que estar escuchando de forma activa. Interesándote por la persona, capturando la información, devolviendo la información para seguir cerrando ese grupo. Y sin que te des cuenta, todo el mundo te va a estar hablando a ti. Porque tú los estás escuchando. Qué potente es la escucha activa. Sugerencia número 5. Evita comentarios triviales. No hables del clima, del tráfico o de lo muy obvio, ya que esto conduce a caminos cerrados. Es como encender un motor que se va a apagar. Hablar del clima, del tráfico, de lo muy obvio, no te va a llevar a ningún lado. Van a ser conversaciones de 5 segundos, 10 segundos y se va a apagar. Y te vas a quedar mirando nuevamente ahí. Por eso te has preparado antes para hacer preguntas. Y además te has preparado para dar algo de información. Por eso leíste algo sobre el lugar. Te preparaste sobre el tema o también sobre los organizadores o la historia del lugar. Algo nuevo vas a poner sobre la mesa para iniciar esta conversación. Y te vean como un participante activo de ese grupo. De a 2, de a 4 o de a 6. Siempre vas a poder aportar algo distinto. Algo que el resto no conocía. ¿Por qué? Porque te preparaste antes. Y además evitas lo obvio. El clima y el tráfico, nunca. Sugerencia número 6. No conoces a nadie, sé sincero. Si no conoces absolutamente a nadie, sé sincero. Y acércate directamente a alguien que esté en tu misma posición. Siempre hay por ahí alguien que está solo, que no sabe qué hacer. Que está yendo a la mesa de café. Se está sirviendo un café. Está agarrando su celular. Está mirando. Porque no tiene con quién conversar. Lo detectas y vas directamente a él y te presentas. Le dices, hola, ¿qué tal? Soy Anuor. ¿Cómo estás? Soy nuevo en esta ciudad y no conozco a nadie. Sé sincero. No conozco a nadie. Él va a comprenderte rápidamente. Además, utiliza el contexto. Si lo ves a él con un café o con una copa en la mano, le puedes decir, ¿qué estás tomando? Me lo recomiendas. Y él va a entrar a la conversación con seguridad. Si te va a decir, mira, esto es un whisky, está muy bueno. Puedes pedirlo en la parte de allá, vamos. Te acompaño. Vas a poder entablar una conversación. Pero tienes que ser sincero. Si no conoces absolutamente a nadie, lo peor que te puede pasar es quedarte parado. Te acercas a las personas y le dices, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Anuor. Acabo de llegar a esta ciudad. O soy nuevo en este grupo. No conozco a nadie. ¿Qué me recomiendan para la siguiente parte? ¿Qué me recomiendan de lo que están comiendo o lo que están tomando? Pide sugerencias. Usa el contexto. Sé sincero. Diles que no conoces a nadie. Ellos te van a entender. Porque toda persona ha estado en esa posición en algún momento. Y finalmente, sugerencia número 7. Abandona a los antisociales. La mayoría de las personas en un ambiente social son sociales. Pero si te encuentras con un antisocial, abandónalo rápidamente. Es problema suyo. No es tu problema. Te aseguro que va a ser uno de cada 100 personas. Va a ser una de cada 100 muchachas. No te preocupes. No es tu problema. Es problema de ella. Es problema de él. Tú simplemente te das cuenta de eso. Te das media vuelta. Y te vas a buscar otro grupo más amable. Que quiera conversar. Que quiera conocerte. Y que tenga el placer de conversar contigo. ¿Te gustó este video? Ponle like. Y suscríbete aquí a mi canal. También te voy a dejar aquí un link para que vayas a ver los servicios que ofrecemos. De asesoría a empresas o entrenamiento a fuerza de ventas. Date una vuelta por ahí y seguramente vas a encontrar algo que te sirva y te agrade. Ahora te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video. Y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click. Y nos estamos viendo en un nuevo video. Chau, chau, chau. Chau.